Esto es, y aquí también las organizaciones y los órganos y las instituciones de control también deben entrar a analizar el tema. ¿Cómo es posible, amigos, cómo es posible que Cancillería esté renegando de hacer su trabajo? Esto es, oiga, en cualquier empresa usted tiene un trabajador y le dice, vea, usted va a tener estas funciones, ¿verdad? Usted va a desempeñarse en este asunto. Y el trabajador dice, a ver, pelmazo, vas a hacer esto, esto, esto. Y el pelmazo, no quiero. Pelmazo, te estoy diciendo que vas a trabajar en esta área y vas a hacer esto acá y necesito esto para mañana. No quiero. Pero, pero, pelmazo, ¿cómo es posible? Así. El señor Manrique, el Canciller, un completo pelmazo. Porque resulta, amigos, que ya vamos a ver el video, que no quiere hacerse cargo la Cancillería de la organización que el Consejo Nacional Electoral ha solicitado, Cancillería-Gobierno, por si acaso, alguien va a creer, por eso está el lazo ahí, por eso está el cromo ahí. Cuidado, alguien va a pensar, no, es que contraria es otra cosa. No, señores, el Gobierno Nacional hacerse cargo de la organización, de la metodología, de las votaciones presenciales, porque recuerden que las elecciones se van a repetir y, además, que tienen que votar para la segunda vuelta, van a ser presenciales en el exterior. Y salta a la Cancillería a decir que ellos no pueden, que eso no, que no, que por aquí, que ellos tienen que estar en reuniones, que ellos tienen otras cosas que hacer, que ellos es el cuerpo diplomático, a la miércoles. Si no les sirven al país, ¿para qué les sirven? Para reunioncitas, para irse, oh, señor Canciller, pase por acá, oh, pase el Canciller, pase el Canciller. Oh, señor Canciller, se acaba de echar un gas, pero no se preocupe, porque usted, como es diplomático, son gases que no apestan, sino más bien perfuman el ambiente. Esparzamos el olor del Canciller. Oh, oh. Déjense de... Pónganme el video, por favor, mi querida producción. La única y exclusiva responsabilidad de la Cancillería es la comunicación y la difusión. Cómo ejercer el voto, cómo acceder al sistema informático. Ahora el Consejo Nacional Electoral ha decidido el voto presencial y se le agrega una tercera responsabilidad a la Cancillería. Transferencias de recursos, alquileres de recintos, autorizaciones de las autoridades respectivas en cada ciudad de los 40 países, organizar las juntas receptoras del voto, contratación personal de apoyo, 101 zonas electorales, 59 de aquellas requieren locales externos. Lo importante, y gracias por su pregunta, esos locales externos requieren un contrato, requieren una negociación, requieren unos anticipos. De los 409 mil, en esos 59 recintos, están 380 mil votantes. Ya, ya, ok. ¿Y qué? O sea, ya, ¿y qué? ¿Por qué? Dígalo. Son gases del oficio. Yo pensé que dijo, son gases oficiales. Y como son gases oficiales, están permitidos. Son gases diplomáticos. Ok, ok, ok. Y la pregunta para el señor Manrique, ¿no puede? ¿No puede? Oiga, son el gobierno peor calificado de la historia de este país, señor Manrique. Son el gobierno peor calificado, señor Manrique. Y porque les dan trabajo, la respuesta es, ay, ¿saben qué? Tengo flojera. No me da la gana. No hagamos. Que no es responsabilidad porque le están cargando mucho trabajo. Señor Manrique, señor Manrique, canciller, que debe velar por nuestros migrantes, por la gente en el exterior, por la imagen del Ecuador, por todo. Parecen de esos caballos que le ponen aquí estas cositas así y solamente quieren ver una cosa para que no vea lo demás. Señor canciller, en resumidas cuentas, usted no quiere trabajar. ¿Usted no quiere hacer? Oh, Nelson, uy, vamos a denunciar a este señor difamador. Lo que pasa es que no están en mis atribuciones. ¿Y cuáles son sus atribuciones? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué han hecho? Están, son los peores evaluados. Y tras que les ponen, digamos que no está. Digamos que no está. Digamos que el señor tiene la razón. Digamos que el canciller dice que estrictamente la norma, yo no tengo por qué extralimitarme. Primero que si les solicitaron esto por algo ha de ser. No entiendo la norma, no entiendo, no soy experto, no soy abogado, no soy constitucionalista. Tendría que responder que en base a la norma no pueden hacerlo hoy. Pero digamos que es cierto. ¿Que les pesa ser organizativos? ¿Les fastidia hacer algo por los migrantes? ¿Les molesta? ¿No dicen que tienen todo el presupuesto del mundo, señor Guillermo Lazo? Ya ni siquiera hablando del canciller, porque el canciller es puesto por el presidente de la república. Y por eso está el cromo del señor, porque parece con saña y alevosía. Parece con premeditación. Como ya se van, vámosle haciéndole la maldad a los migrantes. Allá, que vean cómo se organizan. Y esto es para usted, señor presidente de la república. Sí, ese presidente que es calladito, que el presidente... ¿Será posible? El presidente ña 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 ñu ñu. El que no insulta, el que no es bravo, el que no es prepotente, como ese Correa. Ese Correa. Guillermito, que es toda una mansa paloma. Pero son lobos despiadados, pues. Perdón, que no puedo calificarlos de otra manera. Porque parece ser que aquí debería demostrarse, pues, el presidente de la república, hasta para ganarse un poco el afecto. Hemos tenido algún comunicado de Lazo refutando esto. Saliendo a decir, señor canciller, si se le ha pedido, hagámoslo y haga su mejor trabajo. Y si no puede trabajar, por favor, disponga su puesto. ¿Por qué no vemos a Lazo diciendo, Chonillo, te voy a ayudar. Chonillo, allá voy. Pero no solamente palabras, porque para hablar son números uno. Vagos, vagos y mil veces vagos. No quieren firmar nada, no quieren contratar nada, claro. Porque los que hicieron tienen procesos. Porque los que firmaron tienen procesos. Porque los que invirtieron tienen procesos. Y ustedes no quieren usar un solo dólar para decir luego a Contraloría o a quien sea. Vea, nosotros somos vacancísimos. Tanto queremos al país que no hemos gastado un dólar del Ecuador. ¿Quién les ha dicho a ustedes que nosotros queremos que pongan el dinero en una urna para no usarse? La plata existe para usarse. La plata existe para gastarse. El día que usted se vaya, este es un consejo de vida, no se lleva nada. Y todo lo disfrutan otras personas. Disfrútenlo ahorita. Y ustedes, señores del gobierno, ustedes usen el presupuesto ahorita. Hagan el trabajo que tienen que hacer. Tienen todavía un mes. ¡Qué vagos! ¿Saben lo que quieren hacer? Quieren boicotear las elecciones en el exterior. Porque seguramente la RC va a sacar más votos. Y seguramente la RC va a tener más asambleístas. Pare de buscarle la quinta pata al gato. Es por eso. Otro no está talentado.